Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno, claro, y como siempre les decimos, tratamos de salir del ámbito de las cuatro paredes, de tratar de disfrutar del arte, por sobre todas las cosas, del teatro, de algo tan maravilloso como es ver a tantos actores que, por fin de semana y también a diario, porque ya las obras no son solamente viernes, sábado o domingo. Estamos en línea con Pablo Pieretti, él es protagonista, ni más ni menos, de una obra más que multipremiada como es El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, con la dirección justamente de Valeria Ambrosio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué placer saludarte. Romina Sosnavares, mi nombre. ¿Cómo estás, Romina? ¿Todo bien? Bien. Me agradezco mucho la invitación y es un honor para mí que charlar este ratito con vos. Por favor, el placer es nuestro. Bueno, Pablo, la verdad que es una obra que yo recién decía, multipremiada, premios SASE 2022 a Mejor Drama, Mejor Dirección en Drama, Mejor Actuación también Masculina en Drama. Digo, una obra donde fue un libro, donde después fue peli y ahora también en el teatro. Primero, para aquellos que a lo mejor recién se enganchan, dicen, ¡ay, me suena esta obra, El beso de la mujer araña! Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a contar primero de qué se trata, ¿te parece? Bueno, sí, la verdad que la voz hacía la introducción recién, obviamente. Esta novela se escribió en el año 76, Manuel Puig la escribe en México, cuando estaba exiliado de la Argentina. En aquel momento escribe esta historia que está inspirada, digamos, en una celda de dos presos en la época de la dictadura de nuestro país, en la cárcel de De Voto. Mismo Manuel lo escribe en su novela y después también lo traslada al texto de la literatura teatral, en este caso. No recuerdo si en la película se menciona, bueno, la película se grabó en Brasil, así que por ahí no... Podría ser cualquier cárcel latinoamericana, igualmente, no precisamente. Manuel se inspiró, obviamente, el portero argentino, puso en ese tiempo espacio la novela. La obra trata de dos presos políticos, uno preso político, el otro es un homosexual que estaba acusado por abuso de menores, pero bueno, después en el transcurrido de la historia vamos descubriendo por qué están juntos en la celda, y más allá de esto, lo interesante del espectáculo es una obra que mientras va transcurriendo vas viendo las miserias humanas, vas viendo lo que cada uno tiene adentro y que tiene que sacar, y en un espacio tan reducido como es una celda, te vas encontrando con una persona, con estas dos personas que son aparentemente tan opuestas, pero que terminan siendo tan iguales y se terminan mimetizando en el transcurso de la obra y empiezan a encontrarse uno en el otro. encuentran, yo siempre digo que se encuentran en el alma, ¿no? Porque después terminan viendo que es una historia de amor, que también es una historia de ideales, de valores, de compromiso, de pasión, pero para mí la palabra que la describe la obra es una obra que habla de lealtad, ¿no? La lealtad de uno hacia el otro, de estos personajes que en el transcurrido del espectáculo, se van descubriendo las distintas situaciones, para mí es una obra que a la hora de llevarla adelante, cada función es tan inspiradora, es tan profundo el texto de Manuel Puig, es un texto que está vigente, el saque se escribió en el año 76, y sin embargo... La crítica es esa siempre, que obra vigente, o sea, podríamos estar hablando de la situación actual y es un espectáculo que se escribió, imagínate, hace tantos años. Tal cual. Pablo, ¿cómo es tu personaje aquí en la obra? Yo me interpreto como un ser de preso político, a Valentín, Valentina Rey y Paz, el nombre completo de este revolucionario, yo no por nada Manuel eligió un apellido compuesto en este personaje, ¿no? Claro, está muy bien. Porque es una persona que viene de una buena familia, y de repente, bueno, tiene la revolución en su alma, la revolución en su mente, de luchar por un ideal, por un valor que él defiende a capa y espada, y por ese motivo termina estando en la celda junto a Molina. Mi personaje es ese tipo de personas que se muestran tan fuertes, tan íntegras, tan como históricas. Como intachables, ¿no? Claro. Exacto. Pero después vamos sacando las capas de esa persona, vamos descubriendo realmente quién es todo el amor, la falta de amor y todo el amor que tiene para dar, que él lo tiene como oculto en esta lucha de ideales, de revolución, y Molina lo va aflojando, se van encontrando, como te decía antes, en el alma uno del otro, y mi personaje tiene una transformación muy grande, de eso siempre hablamos con Oscar, mi compañero Oscar Jiménez, que por ahí el personaje de Molina empieza siempre de una manera y durante el transcurrir de la obra su forma de ser no cambia, sí cambian sus ideas, pero el mío, sí, es como que es el arco de la historia, lo voy mostrándolo a través de los cambios del personaje, de ser tan duro, a terminar totalmente ablandado en este encuentro con el compañero, con el otro, ¿no? Como sacándote capas, ¿no? Y mostrándote realmente cómo sos, claro. Pablo, decime, ¿la adaptación de la obra es más parecida al libro original, a la película? ¿A qué se asemeja más? Mira, la adaptación es de Manuel mismo, él no es una adaptación que hayamos hecho nosotros, sino que nosotros tenemos los derechos de la obra misma que hizo Manuel Puddy, o sea, él realiza la novela en el 76, y en el 81 a él le piden hacer la obra de teatro, así que él hace una adaptación de su propia obra, y es la que nosotros estamos haciendo. Después, como bien decías recién, se han hecho otras adaptaciones porque se ha hecho musical, y se va a volver a hacer musical, de hecho ahora la están preparando para Broadway. Ah, qué bueno. Así es. Sí, 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 no sé si este año o el próximo se va a estrenar, pero la protagonista es Jennifer Lopez, la protagonista. En el caso nuestro, al ser la obra teatral pura, hay dos personajes nada más, Valentín y Molina, que son los dos personajes que están en la historia. Claro. Como mencionaba recién, después cuando se hizo película, se le agregaron personajes, que estaba Sonia Braga en ese papel que va a interpretar Jennifer Lopez, acá en Argentina, lo hizo Valeria Lynch, bueno, es una obra que se está haciendo alrededor del mundo. Fantástico. Pero esas ya son adaptaciones a las cuales se le agregaron música, a las cuales se le agregaron personajes, también en la película, en el musical, pero nosotros hacemos la versión cruda, escrita por Manuel Puddy, de dos personajes y nada más. Bien. No hay nada más que nosotros dos. Qué bueno. Y lo que conlleva eso, ni más ni menos, que es tremendo, porque es una tensión por momentos increíble. Decime, Pablo, ¿cómo pueden los oyentes sacar las entradas? ¿Y cómo son las funciones? ¿Cuándo? Las funciones empezamos hoy mismo, hoy 5 de abril, es el reestreno, cuarta temporada, llevamos 362 funciones a lo largo de estos cuatro años, así que hoy volvemos a las 8 de la noche, viernes y sábado, vamos a estar a las 20 horas, en el Teatro Buenos Aires, que están en la avenida Corrientes, 1699, esquina Rodríguez Peña. Perfecto. Las entradas las pueden obtener ahí en boletería, la boletería del teatro abre todos los días a las 6 de la tarde, si no, bueno, lo más fácil y de lo que todos hacemos, es buscar por internet. En el sitio. En Plateanet. Bien. Exactamente, en Plateanet y en Atrápalo, son los dos sitios, Ah, en los cuales la gente puede encontrar ahí las entradas, plateanet.com y atrápalo.com.ar también, ahí pueden buscar, ahí el beso a la mujer araña, las entradas ya están a la venta, así que hoy con este reestreno muy ansiosos, de hecho ahora ya cuando terminemos nuestro diálogo, ya ahora arranco para el teatro. Te vas para allá, perfecto, perfecto. Pablo, la verdad, un gran placer, lo mejor para esta noche, y seguramente vamos a estar allí algún viernes, algún sábado en esta obra que es maravillosa, y que por supuesto la estamos más que recomendando, si es que todavía no la vieron. Te mandamos un abrazo y un beso grande, Pablo, muchísimas gracias. Por favor, te agradezco mucho por tu tiempo. Al contrario, un gran placer, hasta luego. Pablo Piere, tigre protagonista en El beso de la mujer araña, de Manuel Puy, con la dirección justamente de Valeria Ambrosio, una gran obra para este fin de semana. Ya saben, en el Teatro Buenos Aires, viernes y sábado a las 20 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!